Obviamente que el partido de hoy va a percibir muchas cosas negativas porque el resultado también fue condicionado la opinión. Yo veo en Bruno que es un jugador que podría estar en otro nivel más determinante pero bueno, es un chico que también se está adaptando a la categoría un jugo mucho más ágil, con una intensidad distinta y bueno, sin duda se percibe que no está suelto en su juego pero bueno, cuando él tiene esos destellos de su jerarquía permite ilusionarse como la última jugada antes de que salga un disparador fuera del área, una generación de alguna situación específica entonces bueno, son jugadores a los cuales tienen destellos de cosas distintas pero bueno, la continuidad en el juego no la está teniendo y obviamente que eso se percibe como algo a mejorar pero como te digo, la opinión de la gente en este momento con la emocionalidad de la derrota seguramente no era cosa muy positiva en el equipo de hoy y bueno, yo tengo que hacer un análisis por ley distinto a ese análisis de la gente.